No tengo más solicitudes de intervención en el primer debate, tiene la palabra Fernando Bustamante. Muchas gracias señor presidente, me he permitido pedir cinco minutos adicionales para terminar con algunas consideraciones que creo que pueden ayudar a ilustrar el tema de la fiscalización desde otra perspectiva. En estos cinco minutos quisiera referirme a los mitos constituyentes de una clase, de un grupo o de un segmento. Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa o lo que le pasa a algunos sectores de la oposición es que no logran desprenderse de sus nostalgias, porque todos somos nostálgicos de aquel momento dorado en que tuvimos el momento de nuestro lanzamiento a la gloria. Y queremos inconscientemente recuperar el recuerdo de ese momento en que creímos que el mundo sería nuestro. Las muñecas de trapo rondan como un fantasma el imaginario de la oposición, porque es el momento glorioso en el cual se creó la idea de lo que debía ser la fiscalización en este país. La idea de que un retrativamente desconocido diputado podía llegar a ser el hombre más poderoso de su década sobre la base de un juicio político, que sabemos ahora lo frágil que eran sus fundamentos, lo injusto que eran sus motivaciones y lo venal que fue en sus consecuencias. Las muñequitas de trapo aterrorizan al mundo de la oposición por su ausencia, que ahora no las tiene. Eso es lo que de alguna manera parece que está caminando por estos curules. Yo quisiera que habláramos de la fiscalización como no una época dorada que se perdió. Veamos la realidad de qué fue esa fiscalización. Pregunta, ¿sirvió de algo la fiscalización de la partidocracia para reducir la corrupción en este país? ¿Hubo menos corrupción bajo el antiguo sistema de los juicios políticos arbitrarios, de los juicios políticos mediáticos? ¿Es en algún momento alguien podría decir o sostener que el sistema fue eficaz para detener aquellos males que se suponía o se entendía que debía controlar? ¿Hubo mejor gobierno? ¿Hubo más gobernabilidad? Esta asamblea se nos dice y se nos amenaza, se nos intima. Está perdiendo o perdió su prestigio porque no ha hecho a las muñequitas de trapo. Pero ¿cuándo estuvo más desprestigiada la legislatura, si no en esa época y en la subsecuente? ¿Cuándo tuvimos menos prestigio, digo, tuvimos, asociándome a ese pasado del que de alguna forma somos herederos, con buena o mala gana? ¿Cuándo es, no es cierto, que la sociedad vio como más fracasado el proceso de fiscalización en este país? ¿Cuándo no fuimos ni siquiera capaces de hacer el juicio político más degregio de la época al vicepresidente de la República de cierto gobierno anterior? ¿Cuántos juicios políticos hubieron y llegaron a buen término? Y como han dicho mis colegas, ¿no será que más bien había una doble venal motivación? Una, la publicidad electorera. Y dos, la tener la posibilidad de chantajear políticamente a cambio del perdón, del olvido y de la negligencia. A eso no debemos volver. Cualquiera que sea los términos en que aprobemos estas reformas, debe como principio rector de nuestra conciencia estar establecido que no vamos y no podemos volver a una época que no fue la época dorada. Fue la época en donde la fiscalización fue más ineficaz, fue más inútil, fue más corrupta. Porque la fiscalización también puede ser corrupta y lo ha sido abundantemente en este país. A una época en que no eran los argumentos ni las pruebas las que primaban, sino simplemente las decisiones a priori de mayorías circunstanciales. Le queda un minuto a la asamblea. No por el deseo de buscar la verdad, sino por el deseo de hacer daño político o de llenar las faltriqueras de distintos grupos políticos que circunstancialmente se embarcaban en esta cruzada, que no era la cruzada de la verdad, sino una cruzada de piratas destinada a buscar cómo asaltar el poder y cómo asaltar el erario público. Eso es lo que tenemos que evitar, cualquiera que sea la forma que lo hagamos. Y yo creo que las reformas propuestas, en mi opinión, nos acercan más a eso, que desprestigió a la legislatura, y nos alejan más de aquello que hoy en día la prestigian. Porque hay que saber manejar las estadísticas, hay que saber cómo funcionan los números. Cuando uno dice 62% la gente desaprueba la asamblea, está diciendo que un inédito 38% está aprobando la acción legislativa. Cosa extraordinariamente difícil en un mundo contemporáneo, en el cual a las legislaturas les resulta dificilísimo adquirir legitimidad y prestigio frente a la población. Más bien, veamos que hoy en día, con esta fiscalización que tenemos ahora, a la que yo también defiendo, igual que mi colega Rosana Alvarado, tenemos cuatro veces más prestigio que el que tuvo en el anterior Congreso. Gracias, señor Presidente. Gracias, colegas.